Hola FotoFanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match Under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles Con el que en el estadio Westerstadion, ahí en Alemania, el Verden Bremen de local Le ganó al Hertha Berlin por 2 a 0 con dos goles del argentino Franco Di Santo A los 43 y 69 el argentino se hizo presente por doblete Para darle el triunfo al equipo verde El Bremen formó con Wolf, Westergaard, Galvez, Stenberg, Selassie, Bergfrede, Ostunali Reemplazado por Clement Fritz, Jan Nuzovic, reemplazado por Felix Kroos Finn Bartels, David Selke y el argentino Di Santo, autor de doblete Que después fue reemplazado por Leven Aicic El Hertha de Berlín, de la capital En muchas situaciones de gol, buena actuación del arquero Thomas Kraft La ventaja podría haber sido más extensa, más abultada De no ser por la buena actuación del arquero Kraft, como decimos Con estos resultados el equipo Verden Bremen quedó décimo segundo con 20 puntos Y el Hertha Berlín peleando ahí abajo el descenso con 18 puntos Recordemos que el peor equipo de esta temporada hasta ahora es el Borussia Dortmund Que tiene 16 puntos, no puede ganar, apenas pudo empatar contra el Leverkusen Así que está complicado Y ahí el Stuttgart, el Hamburgo, el Hertha, el Friburgo, el Paddenburg Están todos ahí, el Verden Bremen también Están todos ahí en pocos puntos, 4 o 5 puntos en Mainz En Colonia, todos esos están complicados ahí abajo Y después por supuesto sabemos que el Bayern está totalmente cortado Y ahora un poquitito más cerca El Volburgo que le ganó el otro día y lo goleó Así que dicho esto vamos a hablar un poco de los goles De los dos goles del argentino Uno fue a pase de Selassie Por el centro se la dieron al lungo a la derecha Y de derecha nomás el gigantón argentino La puso a segundo palo y colocó el 1 a 0 para el equipo Verden Bremen Franco Di Santo volvió a hacerse presente en el marcador Ya en el segundo tiempo, casi a los 25 minutos A los 69 de tiempo corrido Un centro y tiró una cabriola Una media tijera extraordinaria a pase de Fritz Y el argentino hizo una cosa extraordinaria Para ver, no se lo pierdan el gol que hizo Franco Di Santo El segundo es extraordinario De primera y de tijera a segundo palo Muy bien por el argentino Que de esta manera le dio el triunfo al equipo Verde Bremen 2-0 frente a gente a Berlín Por favor no se pierdan el gol Lazo el segundo de Di Santo Dos fueron extraordinarios Pero el segundo, mamma mía, que golazo A la derecha arriba se suscriben al canal Abajo tenés para ir y ver los goles No te los pierdas Gracias, nos vemos en la próxima Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!